Antes que nada, buenas noches, y muchas gracias por sintonizar este podcast. Si quieres estar enterado de la publicación de nuevos episodios, puedes suscribirte a tu plataforma favorita de podcasting, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spreaker, o muchas más. O puedes seguirme en Twitter, donde puedes encontrarme como arroba elchaurymx. Bienvenido al primer episodio de este podcast, 30 de terror, donde en 30 minutos o menos te estaré hablando sobre leyendas, cuentos, hechos históricos que cuanto menos son inquietantes, y te pueden quitar el sueño esta noche. Yo soy su presentador, Jorge Herrera, y los estaré acompañando en los próximos minutos. Busca tus audífonos, ponte cómodo, y empecemos con la historia del día de hoy. El día de hoy te contaré un poco sobre una de las noches, o la noche más aterradora de todo el año. Bueno, toquemos el tema de Halloween. Oh, el bello Halloween. Disfraces, dulces, fiestas, calabazas, y todos los demás elementos característicos del día de brujas. Pero tal vez lo que no todos sepan, ¿de dónde proviene esta celebración? Para ello pasemos a hablar primero sobre el nombre. Los orígenes de esta fiesta pagana o de esta celebración no eran nada alegres. De hecho, eran todo lo opuesto. Pero para poder hablar de los orígenes, primero debo mencionar de dónde proviene ese nombre tan característico, Halloween, el cual proviene de la contracción de tres palabras en inglés, que su traducción literal a español sería Víspera de todos los santos. Pero ese nombre viene directamente del inglés después de la colonización de los cristianos llegar a la zona y que se apropiaran de esta celebración. Pero el festival original tenía otro nombre y era de los celtas. De acuerdo con la enciclopedia británica, la celebración marca el día antes de la fiesta cristiana occidental de todos los santos, e inicia la temporada de Old Hallows' Tide, que dura tres días y concluye con el día de todos los santos. Ya una vez entendiendo mejor de dónde proviene el nombre, ahora sí es momento de pasar a la siguiente sección, el origen, donde te relataré exactamente de dónde viene o las teorías de dónde surgió este festival, que se asocia tanto con el terror. Como ya te mencioné en el nombre, Halloween tiene orígenes celtas. Para ser más precisamente, una celebración pagana que llamaban Zamaín. Que consistía en la celebración de la finalización del verano, dando paso al frío otoño. Se conmemoraba el final de la cosecha o el final del verano, según algunos documentos. Pero este no es el único origen que se tiene como prospecto. Otro posible origen, un poco más moderno, proviene de los romanos. Los cuales tenían una fiesta que llamaban Eralia, que la dedicaban al descanso y la paz de los muertos, haciendo sacrificios y elevando diversas plegarias a suciosos paganos. También dedicaban otra fiesta a Apomona, la diosa de la cosecha y los frutos, cuyo símbolo es una manzana. Y haciendo una breve investigación, me topé con uno de los juegos más característicos de esta fecha. Y que curiosamente, involucra manzanas. Pero el origen más generalizado proviene de los celtas, de cual se tiene mayor cantidad de documentos, evidencias y data de tiempos más antiguos. Los celtas eran una cultura que existía en Irlanda, Gales, Escocia y el norte de Francia. E incluso en secciones de Alemania, España y Países Bajos. En gran parte de lo que hoy conocemos como Gran Bretaña y una extensa parte de Europa. Los celtas eran una cultura que se extendió por los años 800 a.C. llegando hasta el 50 d.C. utilizaban un calendario muy parecido al nuestro, al que tenemos actualmente. Y sus fiestas y celebraciones caían en momentos significativos del año agrícola. La cual, una de las principales, es de la que vamos a hablar. Que relata, precisamente, la finalización del año en curso y el comienzo del nuevo año agrícola. Que caía el 31 de octubre y el 1 de noviembre. En su religión existían los druidas, auténticos sacerdotes o chamanes célticos, que eran los encargados de contactar con los espíritus y todo lo que tuviera que ver con lo espiritual. Y creían que en determinada noche, para ser más específico, el día 31 de octubre, donde se celebraba su finalización del año, las brujas obtenían más vitalidad. Y los espíritus buenos y malos podían atravesar la delgada línea que separaba nuestro mundo y el suyo. Incluso, les daba poderes extra a los druidas, que les permitía predecir el futuro. Como ya mencioné, el lienzo que dividía el mundo de los vivos y de los muertos desaparecía totalmente, e incluso, permitía que los fantasmas de los muertos pudieran venir a convivir, o incluso, a llevarse vivos consigo. Gracias a estas creencias, los celtos preparaban enormes fogatas, hacían conjuros para protegerse, y usaban máscaras aterradoras. Intentando ahuyentar a los malos espíritus, el agente dejaba dulces o comida en las puertas de sus casas, esperando que los entes reconformaran llevándose eso. Dentro de esas creencias, a los difuntos les atribuían la autoría de crueles atrocidades, según las leyendas que persisten hoy en día. De estas acciones que realizaban para protegerse de los malos espíritus, los celtas dejaron un legado, de los cuales provienen muchos de las tradiciones y elementos característicos que destacan en la celebración de Halloween en la mayoría de los países, lo cual nos lleva a nuestra siguiente sección. En actualidad, ¿Cómo se sigue celebrando Halloween hoy en día? Halloween es una de las fiestas más celebradas en todo el año y alrededor del mundo, y a pesar de que tiene una sentencia céltica y provenir de países como Irlanda, Escocia y Gales. El lugar donde se celebra con mayor intensidad y es casi una fiesta nacional es Estados Unidos. La noche del 31 de octubre se celebra Halloween. Todas las ciudades se visten de naranja, morado y negro para celebrar esta fiesta. Calles, hogares, tiendas, escuelas, todo se cubre de calabazas, fantasmas, arañas, brujas y más cosas para recibir la noche más terrorífica del año. Sin duda, uno de los elementos estrellas de la noche son las calabazas talladas a mano. Pero, ¿y por qué? Es una tradición que proviene de la fiesta original céltica, como ya hemos mencionado, que usaban para espantar espíritus, que vengan esta noche. Tallan las calabazas y las convierten en velas para protegerse de la oscuridad. Tallan figuras terroríficas, muecas espantosas en ellas, meten una pequeña vela y así iluminan las partes exteriores de su casa. Algo que no puede faltar si quieres ser un auténtico chico festivo de Halloween. Otro clásico de Halloween en Estados Unidos y en gran parte del mundo es el Trick or Treat o Truco o Trato. Traición que viene desde tiempos inmemoriales. Antiguamente la gente se disfrazaba de fantasmas, demonios y otras malévolas criaturas para pedir comida y bebida, a cambio de orar por sus fallecidos. En la actualidad, esa tradición sufrió cambios abismales. Ahora se piden golosinas o dinero, a cambio de no hacer bromas a todo aquel que se niegue. Bromas que pueden ir desde llenar de papel de baño los árboles a la calle o arrojar huevos podridos, hasta verdaderos actos vandálicos e incluso delitos en algunos estados o países. Y los cifraces dejaron de ser cosas malévolas, criaturas, demonios, a convertirse en algo más del colectivo popular, como pueden ser personajes de series, como ahorita la cena de moda, el juego del calamar o la casa de papel. Personajes un poco más clásicos, como pueden ser Drácula, los vampiros en general, los zombies, para quien está en hombres lobos, entre otros. O personajes como pueden ser superhéroes, como Iron Man, el Joker, Batman, entre otros personajes que suelen ser de los más vendidos y solicitados para estas fechas, sin perder de vista las tradicionales brujas, momias, entre otros monstruos que han estado en el colectivo popular desde hace muchos siglos. Y acompañando esto, una tradición que pueden disfrutar grandes y chicos, son las fiestas y disfraces organizadas en casas o bares, donde muestras tus mejores galas, tu mayor creatividad y sacas todo tu talento para crear el mejor disfraz de la fiesta, que en muchas ocasiones suele ser premedio con dinero o producto de una especie. También se suelen organizar visitas a cementerios o tours a casas embrujadas. Aquí, por ejemplo, en mi localidad está el tour del Panteón de Belén, que es todo un éxito en esta fecha. Pero en Estados Unidos no se pueden perder tours a casas embrujadas, que tienen casi una en cada ciudad. Casas como puede ser la Casa Winchester, donde vivió el antiguo creador del Rifle Winchester y su esposa estuvo construyendo y construyendo y construyendo la casa por miedo a que los espíritus fueran a encontrarla y cobrar venganza por todas las vidas que quitaron la creación de su esposo. También los comercios y lugares de reuniones como pueden ser hoteles o parques temáticos suelen aprovechar la fecha para organizar fiestas temáticas a las que acuden turistas de todo el mundo. Como pueden ver, es una fecha meramente comercial y que puede ser convertida en una fiesta nacional, donde pueden disfrutar grandes y chicos. Es hora de contar algunas de las historias y leyendas más populares y distribuidas del Día de Brujas, donde nos contará un poco el origen de algunas de las tradiciones y de paso, también intentará arizar los pelos de su nuca generando un pequeño escalofrío por toda su espalda, empezando por Jack O'Lantern. Acompáñame a contarles un poco de esta historia. Según cuenta la leyenda y alguno de los relatos, Sting y Jack, en algunas versiones, era un herrero, en otras, era un simple y burdo ladrón. Pero ambas versiones concuerdan que una noche salió a beber unos tragos con el diablo al bar local de su pueblo. Después de bastantes tragos, Jack, intentando sacarle provecho al hecho de que estaba viviendo con el mismísimo diablo en persona y dándole rienda suela a su tacañería, retó al demonio a que no podía convertirse en una pequeña moneda de oro, algo simple. Quien aceptó el desafío y en cuestión de segundos había cambiado de forma a la solicitada por Jack. En cuanto esto sucedió, Sting tomó prisa, cogió la moneda y la guardó en su bolsillo junto con una cruz de plata que impedía que el demonio podía recobrar su forma original. Después de mucho tiempo y tras usar la moneda una y otra y otra y otra vez en su provecho, Jack le propuso al maléfico ser que podía recuperar su forma real pero con una simple condición que le prometiera que jamás pasara lo que pasara se llevaría su alma al infierno, condición que hacerse tan simple el diablo acepte sin dudar y acto siguiente Jack lo deja en libertad para que pudiera regresar al infierno. Hay otra versión de esta historia que cuenta que Jack convenció al diablo para que subiera lo más alto de un árbol y que le aventara las manzanas que se encontraban en la copa de él. El diablo accede a hacerlo y sube a hacerlo solicitado. Nuevamente, Jack lo traiciona y en esta ocasión dibuja una cruz en el tronco del árbol que impedía que el demonio pudiera bajar del mismo. Al igual que la versión anterior, Stingley propone al diablo dejarlo libre con una simple condición de que no se pudiera llevar su alma al infierno, pasara lo que pasara y nuevamente el diablo acepta la condición y lo deja en libertad. Todos sabemos que los humanos en algún momento debíamos morir y Jack no fue la excepción. Cuando esto sucede, San Pedro le niega la entrada al cielo por muchas razones. Era evidente no era una persona buena en vida y también por la cantidad inmensa de pecados que había cometido. Con la entrada al cielo negada, el alma de Jack viajó al infierno en busca de un lugar de descanso. Pero el diablo fiel a la promesa que le hizo recuperar su forma original le negó la entrada al infierno a Jack. Ahora, sin un lugar donde estar y poder descansar, el alma de Jack ha quedado condenada a vagar por el mundo y en la oscuridad eterna por siempre y para siempre. Pero Jack no podía quedarse solo así. Se decía que en vida el ahora almarrante de Jack le temía la oscuridad. Como uno de sus mayores miedos y en la muerte no podía ser la excepción, por lo que empezó a quejarse de manera constante y bastante ruidosa. Ruido que llegó hasta los oídos del diablo y que al escucharlo se apiadó ligeramente de él a pesar de lo que le había hecho en vida. Le arrajó un asco aprendido del infierno. En otras versiones, le arrajó una flama eterna del infierno para que pudiera iluminar su camino. Pero ese pequeño regalo que le había hecho el diablo le quemaba intensamente las manos por lo que cogió un abo que cargaba consigo en el bolsillo, lo talló para que posteriormente metiera el asco encendido dentro de él y de esta manera hacer una linterna y poder iluminar su camino. Desde entonces el espíritu atormentado y errante continuó vagando por la tierra pero ahora como conocido como Jack O'Lanter o Jack de la linterna por su traducción al español. Pero creo que no soy el único que ha escuchado esta leyenda pero ligeramente diferente. El mayor cambio es el nabo. De las versiones más distribuidas cuentan que fue una calabaza. Pero ¿y de dónde sale la calabaza? Bueno, según nos cuentan algunas versiones esto sucedió en el siglo XVII cuando los irlandeses y escoceses celebraban Halloween encendían pequeñas lámparas en las entradas de sus casas para ahuyentar a los malos espíritus y a las almas perdidas como la de Sting y Jack como hayamos mencionado anteriormente en el podcast. Pero se acostumbraba a tallarlas con nabos remolachas y papas con caras siniestras al igual que las máscaras que usaban y les metían una pequeña vela en su interior para formar las lámparas. Se cree que la calabaza no pasó hasta la migración de los costeses irlandeses al nuevo continente a los celtas donde trajeron sus tradiciones y como ya es costumbre se fueron deformando con el paso del tiempo. Pone el siglo XIX cuando relato de Sleepy Hollow de 1820 escrito por Washington Irving que hacía referencia a una calabaza como la señal característica del jinete sin cabeza historia que también ha sido muy popular y está consciente en la memoria de todo el mundo. Fuera del mundo literario la primera referencia que se tiene de la calabaza en Halloween data del año 1834 desde entonces la tradición no solo no ha cesado sino que ha sido extendida por todo el mundo como ya vimos en la sección de la actualidad donde la calabaza es una de las características más tradicionales de Halloween donde todo local casa escuela debe tener una calabaza tallada a mano con una pequeña vela dentro de ella para formar una lámpara aterradora y de esta manera cumplir con la tradición. Si te gustó este episodio puedes apoyarme compartiéndolo entre tus conocidos y redes sociales también puedes volverte colaborador apoyando este proyecto y otros podcasts en mi Patreon oficial puedes encontrarme en redes sociales como yo me despido sin antes descierte que pases una muy buena noche y que sea tranquila y que ningún espíritu venga a despertarte recuerda que no estamos solos en este mundo hasta la próxima 30 de terrores son potas producido por Chauri Podcast Incentia en el estudio Incentia en el estudio